Vamos a empezar a bailar con lo que andamos trabajando damas y caballeros para el caballo vallo y hoy nos acompañando vamos a iniciar para saludar nada menos y nada más a toda la banda para que bailen las luces para nada menos y nada más no quieres respirar hoy en esa noche vamos a empezar a bailar y toda la cuatro ya presente las estrellotas vamos a bailar sangre sonidera vamos ahí está el sonido chambelé quiero llorar quiero chilear como dice vamos a bailar dice de plampa guerreros salimos hasta aquí llegamos para apoyarte somos los malditos cholos trece así nos llamamos el maldito coshver cholo tonto lava chino y es primi lacha somos los cholos trece toda la perra vida es el bros mario mendoza cholos trece imagínese perrón que me llame paga pundit yo ya no me puedo pundit ¿no te importa? Dice una bala, es un rosario El señor del éxito, los reyes, el imperio Venga para el Sol Rock, el príncipe Para Sleepy, Reno, Rosita, Marquito, Blaine Sombra, USA Para Juanito Terco, Emilio Bravo Baterin, La Sosa Para Camulín El salmillo para Tommy Cabalón Para Sony J, uno y dos Maracruzito, Chamacho, DJ Punky Ese Chamelevis, el mismo mix Todos los que mandaron Todos los espellotas del éxito Y un alberguesos Magia Ella se fue Me abandonó Dice muchos besos, demasiadas rimas Esta noche en Cholotes 13 Retupamos en tu cabina, siempre sonido magia Jefe de Jefes para Gasel Soto Soto Para Prima Huichochito Lavi, Bacha Santamaría, Rubi Sevilla Santandita la Bella Lapa Guerrero, puro cancho de Guerrero J, 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 J Para Michael Chisma Alguazón, para Gary, para Jason Masewine Rufles, Caleritas Presente, New Reset Barrio, 914 Presente Contigo Magia, Magia, Magia. Y se venimos sin miedo, y sin temor, somos del barrio Machigón y Perrón, toda la 13 gran familia mexicana de Gros, 167, 152, vamos a bailar. Dice para, esta noche para Juana, para Flaco, Reyes, Ricky, Puma, Ribi, para el Mar, el Spooky, Che, para Jay, Nicky, toda la 13, Puma, Xochitl del Sabón, el honor caballo, y que pena. Dice mil disculpas Mario Mendoza, no estuvimos en tu aniversario, porque aquí es mala, llegamos para saludarte, toda la gente de Tlapa Guerrero, el bandito Cholos 3, el famosísimo Gasper, y sus soldados, para el Cholocoto, Flami, para Ribi, Ribi, Fanta, Chachino, toda la maldita 13, Tlapa Guerrero, presente Contigo Magia. Dice, cántale bonito. Dice en el cielo, por lo que quiero, aviones, el par tiburones, aquí los machigones, toda la F grande, ¿cómo se llama? Pa, pa, pero no me lo muevas carnal. ¡Eso! ¡Todos los fantásticos de Nueva York Sonido Quiz! ¡Para Chris el malroso, Chris Chino, Alex o el maldito Jay! ¡Para Anthony Rosas! ¡Todas las familias Rosas! ¡Rosas, Rosas, Rosas! ¡Hoy contigo, Magia! ¡Dice recordando el 5 de agosto! ¡Todos mis aijados! ¡Machachotos el famoso pájaro! ¡Hola! ¡Todos los de Cuba! ¡Producción! ¡Tacos el maldito! ¡Machachotos el maldito! ¡Otra vez! ¡Y se fue su luchador, mucho menos un boxeador! ¡El sonido! ¡Botá López! ¡Un saludo como el senador! ¡Al Nacho Miguel Pollo! ¡Cuba Producción! ¡Diablito el pájaro! ¡La hermosa rubia!